¿Qué es el Partido Propuesta Republicana? Asumir este distrito en un partido que abre las puertas a figuras que no participaron antes de la política, digo, figuras en el humilde sentido de gente de la calle que nunca hizo política partidaria, hoy estamos intentando ser parte del cambio, de la renovación de la clase política argentina, que me parece que es la demanda también de la sociedad, y vamos a tratar de construir y servir y ser útil a la sociedad, que desde el PRO podamos forjar los mejores candidatos para proponerle a la gente en las elecciones que se vienen. Así que esta regularización es parte de ese proceso, de preparar posibles candidatos que ojalá sean distintos, nuevos, gente que venga a servir, porque en definitiva la política debería ser eso, un servicio público. ¿Es poco el tiempo que tiene de acuerdo al proceso de cara a las legislativas para presentar estas nuevas autoridades? Sí, nosotros hoy con un partido regularizado tenemos ya la posibilidad de participar en una vocación que ha tenido siempre el PRO, que es constituir frentes electorales con fuerzas afines. Así que esta vocación frentista seguramente nos va a hacer en Salta también participar de frentes electorales, de hecho vamos a acompañar la candidatura senador nacional del ex gobernador y actual senador Juan Carlos Romero, e intentar generar los mejores candidatos para nuestra legislatura provincial en las elecciones que se vienen. ¿Cuánto considera necesario el cambio tanto en Salta como a nivel nacional? ¿Cuánto considera necesario justamente el cambio del que hablaba? Nosotros creemos desde el PRO que la política está demandando una renovación, creo que la gente está pidiendo a esta clase que hoy dirige un cambio, un cambio en la forma de hacer política, un cambio y un verdadero entendimiento de la vocación de servicio que debe tener cualquier político. El PRO abre como partido las puertas a gente nueva, a gente dispuesta a asumir estos desafíos, esta vocación de servicio y yo soy uno de ellos, así que agradecemos el espacio y vamos a intentar no deshonrar las expectativas y generar en este partido político que hoy se regulariza los mejores candidatos de cara a las elecciones que se vienen. ¿Qué nombres se barajan ya como posibles para encabezar listos? Otro de los principios que tenemos en el partido es considerar que los nombres siempre es lo menos importante. Lo ideal es constituir un proyecto, una plataforma, coherencia en las ideas, pero fundamentalmente un proyecto al cual seguir, cualquiera sea la persona intrascendente, por cierto, frente al proyecto. Las instituciones son más importantes que las personas, todavía no hay nombres propios, pero sí un proyecto que vamos a intentar respetar. Gracias. Gracias. Gracias.